qué rollo mi gente bonita preciosa de frijolito tv en esta ocasión vengo a grabar mi primer blog de la planta georgia así que quédate bienvenidos al blog de frijolito tv todo lo que voy grabándole cosa por cosa y ya les voy a ir contando de qué se trata este viaje y de qué se trata el primer blog de frijolito tv es un viaje de 13 horas y vamos a manejar de ahorita aproximadamente son las 6 de la tarde no son las 5.55 así que entre unas horas pocas horas estaremos que podamos ir con bien y regresar con bien a nuestro destino y regresar bien aquí a que son texas que es nuestra ciudad hay chávez a ver si estamos ahorita con todos los compañeros que vieron para la tennessee vamos a ver que pasa vamos a ver que todo lo salga bien no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el goku pero para pagar ayer en caso en día estas ni más